¡Hola! Hoy les voy a traer la review de la película Willy Wonderland Esta es una película que está protagonizada por Nicolas Cage ¿Qué decir de esta película? Esta película me encantó La encontré buenísima Me encantó la película Es lo más cutre y mala que hay Pero la película me gustó La encontré muy muy buena Antes de empezar las valoraciones de la película O desvaloraciones dependiendo del punto de vista en el que se vea Les voy a contar una historia Hay películas que son malas las películas Tienen muchas fallas Tienen muchos puntos en los cuales uno puede tirarle muchas piedras a la película Encontrarle muchas fallas a la película Pero uno las disfruta A uno les gusta Tienen algo especial Que hace que a uno en lo personal las disfruten las películas Y esta es una de ellas Tienen muchas fallas, muchas cosas Pero la película a mí en lo personal Me encantó Tiene ese toque especial Hay películas que uno De animales asesinos Tiburones De zombies Que uno dice Oye esta película me encanta Pero es lo más mala que hay Esta es una de ellas Está dentro de esas categorías de películas malas Que uno las disfruta Otra cosa Tú como crítico O como persona en general Tú no puedes juzgar a todas las películas Con la misma vara ¿A qué me refiero con esto? Que hay algunos críticos Que tienen Películas buenas como El Padrino Tele Películas que Sí amerita Un análisis Más exhaustivo Y más cinéfilo Y un análisis más En profundidad Y hay críticos Que juzgan todas las películas Con esa vara Con las varas De El Padrino Y no es así No es así Tú no puedes juzgar todas las películas Con la misma vara Tú tienes que Ver La película que estás viendo Y criticarla de acuerdo a la película No Criticarla con la vara Del Padrino Esta película Si usamos el criterio de los críticos Puta Le voy a encontrar Muchas cosas Negativas a la película Pero tú no puedes ser así Tú no puedes juzgar A las películas Con Con la misma vara Eh Si tú Sabes El tipo de película Que hace Nicolas Cage O el tipo Tipo de película Que es esta película Tú sabes A las que vas Tú Tú no puedes decir Eh Voy a ver esta película Y Y me voy a encontrar Una obra maestra No Tú sabes a lo que vas Entonces Tú no puedes decir Ay Esta película es mala Me decepcionó Yo esperaba Que esta película Fuera El Padrino No Tú sabes a lo que vas Tú sabes Que esta va a ser Una película Desenfadada Una película loca Una película extraña Y tú sabes A lo que vas Entonces Tú Tú ya vas con ese Pensamiento Preconcedido Entonces tú ya Ya sabes que la película Va a ser así Entonces tú no puedes Eh Juzgarla Ni clasificarla No Porque tú sabes a lo que vas Al tipo de película Que es Ahora sí Empezamos Empezamos las valoraciones O las desvaloraciones Dependiendo del punto de vista Repito Dependiendo del punto de vista Si ustedes son personas Que no les gustó la película Y que la encuentran malísima Les respeto su opinión Porque si Esta película Tiene muchas fallas Pero a mí En lo personal A mí La película me gustó Empezando las valoraciones Quiero decir que esta Nicolas Cage No dice una palabra En toda la película Nicolas Cage No habla en esta película Y sin hablar Se manda un papelón Una gran actuación del huevo ¿Cómo se comporta? Maravilloso Las miradas que ponen Los gestos Los micro gestos ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se pone? La presencia La estampa de Nicolas Cage Maravilloso ¿Cómo actúa? Increíble Los gestos Las maneras de actuar Todo Increíble Lo como Sin Hablar Cómo interpreta Los sentimientos Es genial Cómo saca Los sentimientos Tú sabes Con la mirada Lo que está pensando Y cómo actúa Increíble Las múltiples capas Que tiene el personaje Increíble Los múltiples Facetas del personaje Cómo actúa Todo Increíble El tipo Se lleva el peso dramático De la película El tipo Sostiene la película El tipo Cómo Llega la película Todo Increíble Increíble Actúa Muy bien Nicolas Cage Es como Por momento Es como Un monólogo De Nicolas Cage Y es Increíble Increíble Una gran Gran interpretación Del tipo Maravilloso A mí me encantó Este personaje Debería hacer más Películas Con este personaje Porque es un descubrimiento Muy muy bueno Maravilloso Nicolas Cage Maravilloso Cómo saca Los sentimientos Las emociones Todo Increíble Increíble Muy muy bueno Nicolas Cage Buenísimo Otra cosa Que me gustó Cómo están Diseñados Los monos Los monos Compuestos animatrónicos Muy bien Molan mucho Los monos Son geniales Cada mono Tiene su personalidad Tiene sus diálogos Tiene su diseño Y es increíble Muy bueno Cómo están diseñados Los monos Buenísimo Cómo se comportan Los monos Buenísimo Las líneas De diálogo De cada mono Buenísimo Buenísima Es una muy buena Película De ese punto de vista También Muy bueno Muy bueno Los monos Actúan muy bien Y llenan mucho La película Son geniales Los monos Muy bien Me encantó Otra cosa Que me gustó Que esta es una película Estrictamente para adultos Es muy gore Y las escenas gore Son lo mejor De la película Buenísima Buenísima Otra cosa Que me gustó De la película El tono desenfadado Que tiene Me encanta Otra cosa Otra cosa Que me gustó De la película Las peleas Que tiene Nicolas Cage Con los monos Buenísimas Las peleas Buenísimas De todas las peleas Mi favorita Es la pelea Del baño Espectacular Muy buena Muy buena Esa pelea Muy buena Eso sí A mí me encantó La película Chicos La encontré Muy buena La disfruté Del comienzo Eso sí A la película Al comienzo Le cuesta despegar Le cuesta despegar Pero cuando empieza El desarrollo De la película Mola mucho Porque se va Se te pasa Volando la película Es muy buena A mí en lo personal La película Me gustó Tiene muchas fallas Como por ejemplo El guión El guión Es lo más malo Que hay Cómo están escritos Los personajes Los otros personajes Secundarios No Los diálogos De los otros personajes No 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 La historia Que cuentan detrás No La típica historia No El guión No me gustó Cómo están Actuados Los personajes Secundarios No Actuas muy mal Son muy cutres Las actuaciones Son Están para firmar El cheque E irse No más Los actores secundarios Por ahí La chica Principal Emily Tosta Si ella Si estuvo bien Tiene rango De interpretación Si ella lo hace bien Pero el resto De los actores Están para firmar El cheque E irse No más No hacen Una buena Actuación Otra cosa Que me gustó De la película Es como está Editar la película Muy bien La edición De la película Muy bien La producción La producción De la película Es la típica Producción De películas De cine B No le vamos a pedir Una gran producción A la película No Para nada Es una producción De películas De cine B Porque se siente Como una película De cine B Pero en línea general Chicos Para terminar Una película Muy cutre Una película Que está muy mal Actuada Dependiendo De los actores Secundarios El guión Es lo más Fome Cutre Y predecible Que puede existir En el mundo Pero la película Mola Mola Por Nicolas Cage Mola Por los monos Mola Por las situaciones Mola Por las peleas Mola Por el gore Mola Por 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 La atmósfera Que provoca La tiene una atmósfera Muy buena Mola Por las peleas Las peleas De Nicolas Cage Con los monos Son increíbles Mola Por la dirección La dirección También está muy bien La edición De la película A mi me gustó La película La disfruté Fue muy Muy entretenida Es una película Para ver Para ver Con amigos Una Cosas ricas Para comer Para tomar Y te pasas Un rato A agradable Cagándote De la risa Con los amigos Para ver En familia Con la pareja Muy buena Ahora en pandemia Es la película Ideal en pandemia Es buenísima La película Es una película Muy Muy Entretenida Eso es Entretenida La película A mi En lo personal La película Me gustó Cutre Pero entretenida Pues bien Si les gustó Esta review Pulgares para arriba Y un botón Para suscribirse Y los vemos En el siguiente video Chao Que les vaya bien Un saludo Disgrove Un saludo Un saludo Gracias.